Una mujer raptada en la doble vía La Guardia sufrió el robo de 53.600 bolivianos. El hecho se registró este fin de semana cuando tras cobrar el dinero fue interceptada por cuatro personas armadas que la subieron a bordo de un vehículo. Luego de sustraerle el dinero la abandonaron maniactada en el barrio 8 de diciembre.